Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien porque en el vídeo de hoy os voy a hablar de cómo llegar a perder 700 seguidores, es decir, pasar de casi 28.000 seguidores a 27.700 y también cómo los llegué a recuperar. O sea, básicamente a cómo ganar seguidores y cómo hacer para no perderlos. Voy a hablar de los tips de los que hice y de los que no hice o de lo que debería de haber hecho cuando perdí esos seguidores. Pero ya como spoiler que os hago, lo único que hice para perder esos seguidores fue no hacer nada. Si no hacéis nada, si tenéis seguidores, normalmente bajáis más que ganáis. A no ser de que nadie te haga mucha publicidad o algo de algo, que eso no suele pasar. El primero de todos, y es que muchos me preguntáis que cómo lo hago, tenéis que tener ya una base, un grid, como lo llaman, ¿no? Una rejilla donde tengáis ya vuestras ideas, vuestros conceptos, es decir, vale, mi canal, no, perdón, que eso es de YouTube. Mi cuenta de Instagram trata sobre esto, os voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Mi cuenta de Instagram trata sobre dibujo. Pero no me vale hacer, o sea, si son dibujos míos, no me vale que un dibujo sea de un estilo y otro de otro y otro de otro. Normalmente que tengan una unidad, que ellos, que tú, una persona, cuando vaya a entrar, normalmente lo que ves son los cuadraditos, o sea, las imágenes en pequeño. Tiene que ser atractivo, tiene que ser que te gusta, tiene que tener una coherencia, que es lo más importante, es decir, que el seguidor igual te ha encontrado en el explorer y dicho, ¡ay, mira qué chulo, me voy a meter! Todo lo que vea sea parecido o similar, tenga un estilo y que sea, que lleve una coherencia. Eso es importante. Tip número dos. Manteneros y subid ciertas publicaciones, no como lo que hice yo, que solo no lo hice. Lo que yo os recomiendo es que subáis dos ilustraciones a la semana, tres, es decir, más o menos. Luego también los instastories, pues podéis subir uno al día, dos... Tampoco seáis muy pesados porque tampoco a la gente le hace mucha gracia eso, es decir, ¡jo, pero este tío está todo el rato subiendo cosas y ya me cansa tal, le voy a dejar de seguir! ¿Sabes? Porque eso también pasa, o sea, tampoco hagáis eso porque eso tampoco está muy bien. Así que haced un mix de las dos cosas, ni mucho ni poco. Tip número tres. Los hashtags, las etiquetas, la ubicación. Eso es importante. Utilizad unos buenos hashtags, no más de 15, normalmente un número de 15 hashtags suele estar bastante bien. Tampoco uséis nombres y textos y mucho texto en las propias publicaciones. Si yo subo una foto, Instagram prefiere que lo pongas en el pie de foto más que en la propia foto en sí, porque ese Instagram como que no le hace mucha gracia. Dice, ¿por qué lo haces? ¿Estoy dejando esta opción? ¿Por qué pones texto en la publicación? ¿Sabes? Es como que no le hace mucha gracia a Instagram. Así que normalmente no pongas mucho texto. Y también, sé listo, usa también la ubicación donde estás o donde quieres que estés. O inviéntatela, porque a veces lo mira la gente. Los hashtags, utiliza hashtags que la gente utilice mucho. Es decir, hashtag procreate, hashtag ipad, hashtag graphic design. Que tengan mucho y que normalmente se suelen ver. Vale, lo mismo os lo digo con los Insta Stories. Si podéis poner un hashtag o algo, está bien, porque ahora hay una cosa que se llama seguir los hashtags. Si la gente sigue los hashtags, puede aparecer tu Insta Stories en uno de esos hashtags. O sea, que también sed listos con los Insta Stories porque os pueden también dar visibilidad, aunque no lo creáis. Con las etiquetas, lo mismo. Tampoco etiquetáis exageradamente a gente y tampoco tenéis que etiquetar a gente innecesaria. Es decir, a Instagram no le hacéis gracia tampoco porque el Instagram es listo. Etiquetéis a gente que no tiene nada que ver con eso. Porque muchas veces a mí me estáis etiquetando en cosas que no tienen nada que ver. Así que no hagáis eso porque Instagram como que no le hace gracia. A mí me da igual, o sea, me da totalmente igual. Pero normalmente me he puesto a dar like y no he visto cosas de plan... ¿Por qué me has etiquetado aquí, sabes? Tip número 4. Quiere a tus seguidores darle cariño, contéstales, escriben... O sea, escríbeles tú, ¿no? Que te escriban ellos a ti y tú respóndeles de una manera muy agradable, muy maja. Yo creo que el que yo suelo hacer... De nada, ¿eh? Por el truco que os estoy dando. Yo normalmente suelo ser un poquito atenta. Pero lo que suelo hacer es que si alguien me escribe... ¡Wow, me encanta tu dibujo! Y esa persona se llama arroba María no sé qué, por poner un ejemplo... Pues tú la pones, muchas gracias, María. 99,9% de probabilidades de que esa persona se llame María. Y esa persona pensará... ¡Jolín, se sabe mi nombre! Esas cosas son importantes. En plan, sé un poco atento, mira, preocúpate un poco, contesta a tus seguidores. Y sobre todo, otra cosa que no hice ese mes es haz caso a tus seguidores. Es decir, si ellos te dicen, estaría guay que hicieras esto, hazles caso. A ver, no obviamente, si una persona te dice una cosa, no. Pero si son varias personas las que te piden hacer algo, pues tenlo en cuenta y apúntatelo. Porque realmente, si esa persona te lo está pidiendo, uno, le va a hacer mucha ilusión porque le has hecho caso. Y dos, seguramente lo vaya a compartir o lo vaya a decir, mira qué guay, qué majo que esta persona hizo esto y me hizo caso. Y te va a dar visibilidad inconscientemente, ¿vale? Y además te va a dar like, te va a dar comentarios y por lo tanto se va a extender el rango de tu visibilidad. No sé por cuál vamos, pero el siguiente es que hagas directos, que hagas IGTV o la televisión esa. Que subas cosas, que subas vídeos, que subas, que seas transparente, que estés metida también con tus seguidores. Este es un poco igual que la anterior. Cosa que yo tampoco hice porque no subía nada, o sea, que tampoco lo hice. Que seas transparente, básicamente. Y que también subas lo que a ti te dé la... O sea, tampoco subas en plan estoy aquí en el baño haciendo pis, ¿sabes? Pero en el sentido de, subo esto porque me apetece y me gusta y quiero que lo veáis. Esas cosas son importantes. Haced directos para ser más cercano con vuestros seguidores. Saludadles durante los directos. Yo cuando subo directos con YouTube, pues no los estoy todo el rato leyendo porque son directos de dibujar. Pero más o menos intento estar atenta a lo que me pedís. Esas cosas son importantes, los IGTV, porque normalmente sale también mucho se explora y da mucha visibilidad. Y te hace meterte mucho en el Instagram de esa persona. Así que tened en cuenta esas cosas que están como un poco olvidadas de Instagram, pero son importantes porque Instagram es... Ah, gracias, vale, bien, bien que estás haciendo esas cosas y eso a mí me interesa. Siguiente tip y es, hagas caso a Instagram. Una zona de Instagram donde si os metéis en vuestra publicación personal, os va a decir lo que estáis haciendo, cuántas visualizaciones tenéis, cuánto de activos están vuestros seguidores, qué día, qué hora. Pues tened en cuenta esos días y esas horas porque si tú publicas a esa hora y a ese día, Instagram va a decir como, ay, mira qué majo que me está haciendo caso. En plan, jolín, gracias. Y entonces te va a dar más visualización y te van a subir los seguidores. Esto de verdad que es importante. Yo no lo hago caso porque es como estar como demasiado metido. Yo tampoco soy como muy de meterme, soy muy... Ya os habéis dado cuenta de que soy como que subita, pero soy muy pasota en ese sentido. Entonces, bueno, si lo hacéis, está bien. Yo nada, lo probé y me fue súper de que te bien, pero bueno, pues bueno, una cosa más. Otra cosa, ya no sé por cuál vamos, pero bueno, es que le des amor también a tus seguidores. O sea, no a tus seguidores, sino a la gente a la que tú sigues. Dale like, comenta, bla, ay, qué chulo, tal. O sea que, porque a veces tontamente, y a mí me ha pasado, cosas que tú has comentado, hay gente que igual lo ve y dice, a ver quién se está. Ay, qué interesante el ajuste de perfil. Se meten en tu cuenta y casualmente, pues te empiezan a seguir. O yo qué sé. De verdad, estas cosas, la gente mira mucho los comentarios, aunque si tú no eres una persona, yo no suelo mirarlo, pero hay gente que mira comentarios, hay gente que mira a quien le ha dado like. Y eso es importante. Así que ten en cuenta, dale like a las publicaciones que veas de tus seguidores, incluso de la Explora. Lo que te guste, dale like. Y si no te gusta, también, no es broma. O sea, es un momento para recordaros que le deis like a este vídeo y que os suscribáis. Y otra forma de ganar muchos seguidores, pues es haciendo sorteitos y cosas de esas. Sí que es verdad que te dan mucha visualización, te dan... Seguidores interactúan contigo, te comentan, te comparten en su Instagram y todas esas cosas. Y eso está muy bien, no te voy a negar. Pero arriesgas a que normalmente luego te vuelvan a dejar de seguir. Porque claro, es como, bueno, he ganado yo el sorteo, vaya caca, pues ya le voy a dejar seguir, porque para qué le voy a seguir, ¿no? Lo has hecho, lo has hecho a un grave, porque yo lo he hecho eso. O sea, yo lo he hecho con sorteos y seguramente tú también. Así que los sorteos sí, puedes ganar de repente muchos, pero luego también vas a perder. Así que tenlo en cuenta, porque está bien, pero mal, pero bien, pero mal. Es como, sí, pero no, pero sí, pero no. También sé inteligente en el tipo de sorteo que vas a hacer, en si lo vas a hacer con alguien, con alguna colaboración. Intenta que sea con alguien que tú tengas, que sepas que tengas un público similar o parecido. Y ahora vamos a hablar del público. Tened en cuenta cuánto tiempo va a durar, cómo vais a hacer el sorteo, qué tienen que hacer ellos para que lo hagan, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Eso es muy importante y tenedlo en cuenta cuando vais a hacer un sorteo. Claro, eso es importante. El target, es decir, el público, siguiente paso. Que es ya el último y también bastante importante. El público al que vais dirigido. ¿A quién os dirigís? Importante. ¿Qué tipo de estación tengo? ¿A quién creo que puede ir dirigido? Yo la verdad es que ahora cada vez pienso que tengo un populi de gente porque tengo desde niños, ¿no? Y niñas de entre... Porque sé que os gusta mucho, o sea, 12, 13, 14 años, 15, 16, 18, o sea, gente de mi edad, que sé que también tengo, incluso gente más mayor porque sé que me habéis pedido encargos. O ya también van, ¿no? Las madres y los padres de las niñas de 12 y de 14 años, entonces es como un mí. Pero me alegra saber que yo creo que el tipo de público se parece a mí, sois similares a mí y eso está guay porque como que sé que lo que voy a subir os va a gustar porque tenemos gustos similares. Eso es importante. Hombre, si no queréis, si no tenéis un tipo de público que no es como vosotros, pues tenéis que investigar y mirar qué es lo que le puede gustar y todo eso. A mí normalmente lo que me estoy dando cuenta es que tenemos los mismos gustos y eso pues está guay porque también te hace ser más cercano con ellos y entender mejor a tus seguidores. Conclusión que llego a este vídeo es que tienes que querer mucho a tus seguidores para ganar muchos. Yo ya os digo, en una semana conseguí recuperar 600 seguidores. No a los 700, pero bueno, 600 son bastante, ¿no? Esto es verdad, o sea, lo podéis ver. Hay páginas web que os dicen lo que sube una cuenta, lo que baja, lo que gana de publicaciones, lo que deja de seguir. Se llama Instagram, Instagram Statsumari. Está muy bien, yo la suelo mirar para lo mío normalmente. Lo podéis ver con cualquier cuenta, también os podéis meter con cuentas de YouTube y ver lo que gana esa cuenta de YouTube. De nada. Hay muchas aplicaciones que os dan ayuda, así que dale like si queréis que os haga un vídeo sobre aplicaciones que os ayude. De no uséis esas, de tener más seguidores dándole like y no sé qué. Porque eso es una tontería, vais a tener seguidores que ni siquiera a tu público ni tal. Lo de comprar seguidores no lo he probado. No lo probéis, yo creo que no lo deberéis de probar. Pero dale like si queréis que haga una parte sobre la publicidad en Instagram. Esos Instastories que os salen, que a veces son de publicidad. Dale like si queréis que haga un vídeo, si queréis que experimente yo con mi propia cuenta para ver si eso realmente funciona o no. Y cómo lo deberíamos de hacer, cuánto hay que pagar y todo. Dale like si queréis que lo pruebe, porque ahora que lo he pensado, pues oye, sería una buena idea, ¿no? En plan, saber si eso funciona o si no. No sé, dale like, dale like para ese vídeo. Si no le dais like, pues no lo haré. Porque no lo, sinceramente no lo tengo hecho, se me ha ocurrido ahora. Pero sería un buen vídeo, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis a mi canal si os ha gustado este vídeo. Y si, oye, si os ha funcionado. Importante también esto, esto es exponencial. Es decir, yo tengo ahora mismo esos seguidores, son bastantes. Al principio, pues te cuesta mucho más. Como YouTube, ahora la estoy subiendo, pero sube como poquito a poquito, ¿no? Entiendo que cuando tengas más, te sube más exponencialmente. Si os ha funcionado esto, si creéis que os ha servido, suscríbete. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.